Los restos del huracán Ida arrojaron lluvias históricas en la costa este de los Estados Unidos, causando por lo menos 26 muertos de Maryland a Nueva York debido a las inundaciones repentinas en sótanos, el desbordamiento de ríos y autopistas, así como bulevares, que se convirtieron en verdaderos canales, sumergiendo automóviles. En la ciudad de Nueva York, al menos 12 personas murieron, 8 de ellas atrapadas en sótanos inundados, informó la policía y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Al menos 8 personas perecieron en New Jersey y 3 en Pensilvania. El agua se metió en los túneles del metro de la ciudad de Nueva York, debido a una inundación catastrófica que, según los científicos, será cada vez más común debido al calentamiento planetario. Grandes inundaciones a lo largo del río Chusquil anegaron carreteras, sumergieron automóviles e interrumpieron el servicio de trenes de cercanías en el área de Filadelfia. Las autoridades de la ciudad alertaron el jueves por Twitter sobre inundaciones históricas que, a medida que subían los niveles de los ríos, seguían aumentando. La lluvia terminó al amanecer del jueves, mientras los rescatistas buscaban más personas varadas y más cuerpos de fallecidos. Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche, con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras, dijo al filo de la medianoche el alcalde de Blasio, al declarar el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York. Las estaciones y vías del metro se inundaron tanto que la Autoridad del Transporte Metropolitano suspendió los servicios. Videos publicados en líneas mostraban a los pasajeros del metro a pie en los asientos de los vagones llenos de agua. Y así sigue una larga historia de todo lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Los bomberos rescataron a un hombre con un automóvil atrapado en el agua en la ciudad de Nueva York e imágenes grabadas por la televisión local ABC mostraban cómo los bomberos cargaban hombres hasta tierra seca. La camioneta de un hombre era uno de los varios vehículos atrapados en las aguas del Bronze River Parkway. Así anda la ciudad en Nueva York. ¿Cuántos muertos? Veintiséis. Wow. Veintiséis. Veintiséis muertos. Sí, señor. Muchos de ellos, como decía ahorita, en los sótanos, que es muy común, todos los edificios de la ciudad de Nueva York tienen sótanos, que es prácticamente un primer piso. Lo usan normalmente. La persona que cuida el encargado de mantenimiento y de cuido del edificio usa esa parte del sótano como su vivienda. Pero en muchos edificios, yo les digo porque yo he visitado muchas veces personas en muy buenos apartamentos, incluso en la parte de abajo. Sí, muy bien amueblado, muy bien amueblado. Justamente yo he visitado un amigo, Tito, que muchas veces le servía incluso hasta de chofer a Hipólito Mejía allá cuando iba a Nueva York y me quedaba en el basement. Sí, 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 sí. Tiene ahí abajo un apartamento buenísimo. Oye, pero tiene sala, comedor, cocina, habitación. Todo, un apartamento. Un apartamento justamente para cuando va a sus amigos. Sí, una visita, claro. Pero ahí se puede vivir tranquilamente. Sí, es lo que te digo. Eso es común en Nueva York. Eso es común. Y el agua, como fue una inundación tan grande, dice que fue una inundación histórica en la ciudad de Nueva York, por la cantidad de agua y en forma continua que cayó. Lo que me parece extraño es que la gente, que allá no es como aquí, sabiendo eso, estuviera metido en los sótanos. En los sótanos, y no saliera en los sótanos, claro. Sabiendo que el agua tiende a ir a los sótanos. Por supuesto, claro que sí. Pero bueno, qué pena. Sí, señor. Bueno, mis amigos, volvemos entonces a esta tanda a conversar con ustedes a través de las líneas telefónicas 809-682-9850. La gente de Nueva York, ojalá que nos llame. Por cierto, desapareció esa muchacha, que se volvió a ir a Nueva York. ¿Quién? Camila. Camila, no sé, no sé. Que no ha traído un chicharrón de light, nunca lo trajo. Entonces está en deuda con nosotros. Totalmente, totalmente. Entonces no sé si se volvió a ir del país. Pero si no se ha ido, vamos a ponerle un impedimento de salida. Sí, ella cree que nosotros, o no sabe, que nosotros tenemos el poder para hacer eso. Y que somos capaces de hacerlo. Y que somos capaces de hacerlo también. Así que, Camila, ponte en contacto. Arregla tu mundo. Juan. Sí. El señor que llegó a la lotería, llegó con un aguaje. La lotería, a partir del 30 de julio, va a quitar todos esos sorteos que no tenemos que estarle pagando. O los quitamos, me voy yo. Mentira, aguajero, te tumban el pulso. No sé de eso. Buenas tardes, don Georgie Rodríguez. Vamos aquí, otra vez, de nuevo. Llegó el número 10. Sí. Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Yo te voy escuchando ahorita, don. ¿Tú pudiste entrar sin eso? Sí. De los motoristas que usted dice que no pueden transitar en el Piantini. Ajá. Pero ¿y cómo un motorista, que es su fuente de transportarse, va a transitar? Aquí hay cosas que tienen que caerle más arriba que al tránsito de un motoconjo. Está bien de que un motoconjo esté sospechoso y se le dé seguimiento. Pero yo no hablé de motoconjo. Señor, yo no dije motoconjo. Yo me refería a los motocicletas. Que son los que escapan rápidamente. Pero aquí andan unos sonatas atracando a todas las de la noche. Está bien, señor. Siga atracando. Háganlo, pero a mí no me importa. Buenas tardes. ¿Clau? Sí. ¿Cómo están esos muchachos superpoderosos? Aquí estamos. Escuchando al pueblo. Sí, señor. Sí, señor. Juan. Diga usted. Yo escuchando a los peleadistas, principalmente a la señorita de los dienticos separados, la esposa de Leo. Ellos no se dan cuenta que el pueblo es lo que le coge más odio cuando ellos salen a hacer declaraciones. Porque ellos piensan que nunca han gobernado. El pueblo es lo que le coge más odio. Ellos tienen que cogerlo más suave. Porque cualquiera que lo oye, ellos dicen, no, esta gente nunca ha gobernado, quieren gobernar el país. ¿Qué cuántas delincuencias hay ahora? Después de esas delincuencias las dejaron ustedes. O ellos se lo olvidó, fue. Lo sigo escuchando. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, don George. ¿Judy? Juan T. H. Sí. Lo superpoderosos. Si es una cosa. Si ustedes analizan la situación histórica de este país, en los 80, en los 90 y a finales de los 90, con el 2005, aquí los militares eran muy difíciles de meterse en problemas. Esa situación comenzó a partir del 2006 en adelante. E inclusive, yo fui a una funeraria, a Sabica, ustedes saben dónde están, en La Patel. Y yo pregunté, ven acá, y ya aquí no dan servicio de guagua. Yo digo, no, porque hay una banda que cuando van a los entierros, se suben en la capote de la guagua y van con motores, y las funerarias dejaron de darle servicio, la Altagracia. Ninguna funeraria da servicio de guagua, en virtud de esa situación, porque la juventud comenzó a decomponerse a partir de esa época. Y hasta la fecha, entonces, en el programa del mediodía de Guido, entrevistaron a un señor del comité político del PLD. Oye, pero en la forma que ese señor habló, parecía como que no había pasado nada, como que el PLD no había hecho nada, eran honestos y gobernaban el país a beneficio del pueblo. Y esta gente, principalmente, ese pu-pu-pu, el pu-pu, qué sé yo, y en él cree como que aquí la gente, como que no, como que olvida tan rápido. Y él cree que va a gobernar aquí, y en él Fernández no va a gobernar jamás en la vida de este país. Muchas gracias. Ok, bien. Jorge. Sí, buenas tardes. Bueno, integrándome un poco tarde, compromisos que tenía, que no podía faltar, pues, me impidieron estar aquí desde las cinco, como siempre. No hiciste falta, no te preocupes. No, yo sé que no. Ni ustedes tampoco me hicieron falta. Lo sabemos. De qué recíproco. Sí, voy a estar. Buenas tardes, Juan. Sí, dígame. Juan, cuando, yo siempre, yo siempre estoy de acuerdo contigo y no me paga te coba. Revícese, usted siempre está de acuerdo con Juan. Sí, siempre. Porque a mí me gusta el hombre que diga las cosas como son. Y me gusta la forma de Juan y le digo que no tengo que darle coba porque yo oigo a Juan desde que estaba en la casa vieja, pero muy vieja. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando usted está hablando ahorita de los senadores, también los diputados, ¿tú sabes lo que es que yo trabajé 40 años con una sola familia? Y soy pensionado ganando 8 mil pesos mensuales. Y esta gente con cuatro años sale todo eso cuarto. Oye, es un abuso. Es un verdadero abuso, un atraco. ¿Cómo se siente uno que trabajó 40 años, bajado trabajando, manejándole a una persona? Para hoy está cobrando 8 mil pesos, que eso no me da a mí para comprar un medicamento. Y esto es vago ahí, porque son vagos toditos. Cobrando una cantidad de dinero que la verdad que no se lo merece. Pase una buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora es aquí. Hola, buenas tardes. Papi, sigue el mío. Sí, buenas tardes. Óbviamente, la creciste ola de atraco, no sé cómo se ha incrementado en las últimas semanas a pesar del trabajo y el esfuerzo que hace el Ministerio de Interior y Policía y el mismo gobierno. Eso me llena de sus casas, porque eso no se había visto. Seis motores formando una banda, atracando en zonas residenciales. Óbviamente, el gobierno y el ministro de Interior deben ponerle asuntos a esa situación. Que pudiera estarse pescando en ríos revueltos en ese sentido. Bueno, mira, eso es cierto. No quiero caer en el campo de la especulación, pero ciertamente en los últimos días se ha incrementado la delincuencia, los asaltos, los atracos. Andan cuatro y cinco motoristas de a dos por motor atracando. Por ejemplo, la barriada de San Jerónimo, aquí por la Nuñez de Cáceres, dice la gente que no se puede salir a la calle de noche. Incluso el director de la policía incrementó el patrullaje, asignando unos veintipico de agentes policiales. Por eso yo, cuando se ha hablado de la reforma de la Policía Nacional, he planteado que aquí deben adoptar el sistema que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y me refiero a la ciudad de Nueva York. Que hay precintos. No un destacamento en cada barrio. No, 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 no. Son precintos que controlan el patrullaje policial en condados de la ciudad de Nueva York. El patrullaje es preventivo. Usted no hace nada con tener un destacamento con cinco, seis, siete policías, a veces sin ningún vehículo, para que lo llamen cuando atracaron a uno, pero ya el hecho pasó. Y después que lo atracaron o lo mataron o lo dejaron malherido, ¿qué ventaja tiene eso? Sin embargo, un buen patrullaje en las calles de la ciudad intimida a los atragadores. Porque en cualquier momento usted se puede encontrar con una patrulla. Pero oye lo que dice el presidente, oye lo que dice el presidente. Esto sí me preocupa a mí. El presidente Luis Abinader aseguró que está al tanto de la ola de atracos de bandas motorizadas que realizan delincuentes en el Distrito Nacional. Y que día a día está atendiendo el problema de la delincuencia para lograr una disminución. Pero recordó que la estrategia de su gobierno para mejorar la seguridad ciudadana es un proceso que va a durar por lo menos dos años. Y que es posible que empeore antes de que mejore. Es una declaración que dio el presidente de Itapulica en Diario Libre. Estamos saliendo de una crisis económica que genera situaciones como esta. Bueno, miren, aquí hay muchas cosas que hacer con relación a eso. Muchas cosas que hacer, efectivamente. Yo escuché a... Por eso yo digo que hay temas que no pueden ser politizados. Yo escuché a un dirigente del PLD, a Francisco Domínguez Brito, precisamente decir que una ola de atracos. El gobierno de Luis Abinader, una ola de atracos, ha ganado las calles. Margarita Cedeño también. También. El tema de la seguridad ciudadana en este momento no es el peor. Hubo un momento más crítico todavía. Y por eso durante los gobiernos del PLD se hicieron... ¿Cuántos planes? Y se habló 500.000 veces sobre eso. Y lo habló Leder Fernández, y lo habló a Diario Libre, y no recibieron nada. Y compraron una salida, y se los robaron, y después la arrumbaron como chatarra. Hicieron... O sea, no hagamos de eso ahora un tema político partidario. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque eso hay que resolverlo. Yo digo, señores, este es el único país de todo lo que yo he visitado, que ha sido muchos, en donde te prenden las luces de los vehículos como si fuera un arbolito. Digo, ¿por qué eso ahuyenta a los delincuentes? ¿Cómo que lo ahuyenta? No, al contrario, lo que hace es que coge por esa cuadra, coge por la otra. Muy simple. En Estados Unidos, en Nueva York, tú te pasas el rato un semáforo, porque no ves la policía. Y ahí mismo te salen, ¡veeeen! Y te tocan, te jodiste, te agarraron. Aquí no, aquí la advierten a los ladrones, con estas patrullas, que prenden las luces de arriba, la centella, y todas, y parece que es un arbolito de Navidad. Pero además, aquí es muy difícil ver a la policía en las noches, una patrulla, en las noches. La policía trabaja como ocho horas, de seis a tal hora, y ya. Son oficinistas. Pero además, hay otro tema, señor presidente. Aquí habían 18.000, 20.000 policías que nadie sabía dónde estaban. Yo recuerdo que un jefe de la policía dijo que había 24.000 policías en manos privadas, que estaban de guardepalda, de cuero, de megadivas, de amigos, de compadres, que habían 20 en una finca, que habían 15 en otra finca, que habían esto. ¿Y qué es esto? Y que a un general retirado salen cuatro de seguridad, cuatro policías. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas esas cosas. Vamos a poder trabajar todo el mundo. Son muchas las cosas que hay que hacer. Y con las bandas motorizadas, a eso sí hay que prestar atención. Mucha atención. Una cosa es raterismo. Como dicen ahora los descuidistas. El tipo que estás echando, si tú tienes la cartela mal puesta, si tú estabas, dejaste en un vehículo una laptop, te rompen el cristal y se la llevan. Y otra cosa son las bandas, bandas, bandas motorizadas. Que a eso hay que prestarle muchísima atención. Porque en Haití las gangas son las que mandan. Y aquí no pueden mandar las bandas. Ni motorizadas, ni a pie, ni de ningún tipo. Entonces hay que partir del percueso, solo partimos. Digo yo. Juan T. H. Buenas tardes. Rudy, Jorge. Hola. Juan, pero el que estaba antes de Ney Aldrin, a ver, creo que era. Porque los políticos y los militares creen que el país es estúpido. Ese señor dijo que él no sabía dónde estaban la mitad de los policías. Yo llamé a un programa y le dije que, y dejé hasta mi dirección para llevarle un sobrinito que yo tengo de 10 años, para que le dijera dónde estaban. Usted, Juan. Ok. Bien. Aquí ahora. Sí, buenas tardes, Juan, a todos. Buenas. La verdad que eso de, eso atraco. Tiene Cocorica. Cuando yo veo a Margarita, a Domingo Abrito, y muchos periodistas llamados Bocina, que tienen 5 y 6 policías cuidándolo, entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Al gobierno que se cuide, que esta gente tiene tantos cuartos que dan para todo. Ok. Bueno. Hola, aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, Juan. Sí. Tú sabes que te he tratado toda mi vida, desde la revolución para acá, como un hijo mío. Yo tengo 81 años de edad. Wow. Ya he hablado contigo varias veces. Sí. Hablé dos veces con la asistente del presidente, porque la pensión mía es de 8 mil pesitos, y estoy hasta enfermo, y no puedo ya vivir la vida. Uy, eso, 8 mil pesos. Ya yo quisiera que Dios me mandara a buscar. No, hombre, no. Y yo, la asistente del presidente me prometió ayudarme. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? La... ¿Me he hecho? Me he hecho de esas mismas, sí. Oye, esto, el papá del presidente fue mi profesor en Santiago, de la primaria. Nosotros le llamábamos el Tinelle. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí. Don Rafael, nosotros le llamábamos el Tinelle. Es más, un día me dio una perra que me hinchó la pierna. En Marilope, en la escuela de Marilope, que era el profesor de nosotros. Y yo no me he podido comunicar con Luisito, que lo cargaba yo allá en Santiago. Luisito no, el presidente. Pero si yo le digo Luisito desde chiquitico, porque yo tengo 81 años de edad. ¿Está bien? Sí. Y ahí, ocho mil pesitos que no le da a uno para nada. Claro. Somos cuatrocientos mil y pico que votamos todos por Luis Abinader, todos los pensionados y veteranos. Bueno. Ah, por mí, Juan, por mí no, por nosotros. Está bien, como no, claro que sí. Dios, que Cristo Jesús lo bendiga. Bien, gracias. Gracias. Bien, vámonos aquí ahora. Buenas tardes. Buenas tardes a los poderosos. Muy buenas tardes. Buenas. Gustavo Escobar le habla. Adelante. Para mí es un placer poder comunicarme con ustedes y expresarle mi humilde opinión a tres periodistas con una capacidad de análisis como ustedes. Gracias. Y me refiero al caso de que estaban tratando ahorita que escuché del asunto de la seguridad ciudadana. Yo creo particularmente. Sí, díganos. Hola. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Espera que vuelve entonces. Sí. Porque no podemos esperar, reformar una policía, que es el aparato, el aparato represivo, vamos a llamarle así, o del orden, para nosotros empezar a tomar medidas para resolver el problema de la delincuencia. Si eso es así, y eso es lo que se está pensando, porque yo creo que deben tomarse medidas paralelas a las reformas de la policía, porque realmente el problema de la delincuencia ya ha llegado a su tope en el país. Con el asunto de los motores, hay medidas tan sencillas que se pueden tomar, que yo sé que los organismos que tienen que ver con la seguridad, los motoristas, es como decía Juan Teach, ahorita no hay motivo por lo cual un motorista o dos personas extrañas en un sector residencial estén circulando a tal hora de la noche. Claro. Claro, así mismo es. Yo creo que particularmente o se toman medidas paralelas a la reforma policial o nosotros no vamos a lograr en estos años. El presidente Bilader no va a ver esa seguridad ciudadana. Yo creo que sí. Hay que tomar medidas paralelas. Bien, gracias. Muchas gracias a usted. Bien. Las seis con veintidueve minutos. Tomamos esta línea y luego nos vamos a la pausa. Sí, buenas. Sí. Yo le bendigo a todos ustedes. Mire, en realidad, eso lo vivo yo. La delincuencia está muy fuerte, muy fuerte. Mire, yo trabajo en un sitio aquí. Yo ahora mismo estoy trabajando. Yo salgo a las nueve, nueve y media. Yo tengo un carro. Aquí vienen compañeros, compañeras. Me dicen, Wilfredo, ¿a qué hora tú te vas? Ay, yo me voy a tal hora. No me dejes, por favor. Eso aquí en la zona oriental. Y yo le digo, no, no hay ningún problema porque todo eso que viene aquí, la mayoría merece. Yo se lo digo, muchísimo vienen dando quejas con papeles de la policía que lo atracaron. En este mes fue algo tedioso que se montaban en los carros, los mismos carros lo atracaban. Porque yo digo que la policía no usa como un método como para descubrir esos atracos. Porque si en el destacamento de mi vivienda van un sinnúmero de querella, que hay un carro de tal color atracando a la gente dentro, ellos deben de hacer un operativo y poner en marcha. Eso, eso no es tan difícil. Porque el mismo carro, mire, aquí hubo un compañero que hizo el mismo testimonio de otra compañera, el mismo modo operandi de atracarlo, se montó en el carro, habían dos personas atrás. Cuando él se montó, ellos tienen el asiento como de esos asientos que se ruedan hacia atrás y lo tienen preparado. Y cuando la persona se rueda hacia atrás, la persona de atrás con una mujer comienza a vocear, ay, ay, me está partiendo el pie, me está partiendo el pie. ¿Qué pasa? Que el chofer le dice al que está montado adelante que va a ser la víctima, mire, venga, que le va a partir pie a esa persona, súbase. Entonces, ahí en ese movimiento de que el asiento se está moviendo, vienen, ¡pam!, y lo carterean. Oye, lo más bonito, Juan, que agarran a Doequina y le dicen tenga su dinero porque usted no cabe aquí y ya la persona ya obviamente ya está, mire, se lo han hecho, mire, a muchísima gente aquí que yo conozco. Entonces, la policía no está haciendo nada, la policía va a matar a él los destacamentos en nada. Está bien, gracias. Bien, Vamos a la pausa, mis amigos, las seis con treinta minutos. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde.